¿Existe algún Superman que sea inmune a la Kriptonita? Podría decirse que sí. En la historia Kingdom Come, conocemos a una versión de Superman ya envejecida y que se ha retirado de su papel como superhéroe. Y quizás por ese arquetipo del héroe viejo, podríamos pensar que esta versión de Clark sería más débil que la normal. Pero todo lo contrario. Dado que este Superman pasó décadas exiliado, pero acumulando energía del sol, se volvió mucho más fuerte que una versión base de Superman, llegando al punto de ser tan resistente a los efectos de la Kriptonita que Lex Luthor ya no la consideraba una opción útil para enfrentarlo. Siguiendo esta misma lógica, seguro que ya todos están pensando en otra versión de Superman que es inmune. Así es, el Superman Prime One Million. Esta es otra versión que podría cumplir con esa característica debido a la cantidad exagerada de tiempo que pasó exponiéndose a la energía del sol.